Buenas tardes, información de último minuto, nuestra compañera María Jiménez en el lugar nos detalla. Buenas tardes María, te escuchamos. Muy buenas tardes, el contacto informativo lo realizamos desde el Salón Simón Bolívar del Ministerio del Poder Popular para la Defensa a propósito de lo que ha sido desde temprano este tercer encuentro binacional entre los Ministerios de Defensa de Venezuela y de la República de Colombia y la visita a nuestro país del Ministro de Defensa Nacional, Iván Velázquez Gómez. Escuchemos. Firma de la declaración conjunta Ministerio de Defensa de la República de Colombia y Venezuela. En la ciudad de Caracas, en la sede del Ministerio del Poder Popular para la Defensa de la República Bolivariana de Venezuela. El día 11 de mayo de 2023 se celebró una reunión entre los Ministros de Defensa de Venezuela y Colombia con la participación del General en Jefe, Vladimir Padreo López, Ministro del Poder Popular para la Defensa de la República Bolivariana de Venezuela y el doctor Iván Velázquez Gómez, Ministro de Defensa Nacional de la República de Colombia. La reunión se realizó de conformidad con el mandato de los Presidentes de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego, reunidos en Caracas el 7 de enero de 2023. Durante el encuentro, los ministros sostuvieron un diálogo fraterno y reiteraron la firme decisión de fortalecimiento de las relaciones bilaterales en materia de cooperación militar y se hizo la revisión de los diversos temas que integran la agenda bilateral a fin de profundizarla y dimenizarla. Asimismo, se acordó retomar la comunicación bilateral a todos los niveles en materia de defensa entre ambos países e igualmente decidieron. Primero, reconocer los avances logrados con los resultados en la ejecución de las 16 actividades realizadas en el marco de la Operación Estratégica Escudo Bolivariano. Segundo, aumentar la presencia de las Fuerzas Armadas en los pasos informales a lo largo de la frontera común en el trabajo coordinado y la lucha contra el contrabando. Tercero, establecer un canal de comunicación directo para intercambiar, informar y fortalecer la interacción en el ámbito de inteligencia entre los mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela y las Fuerzas Militares Policiales de la República de Colombia. Cuarto, continuar las reuniones entre las unidades militares regionales de Venezuela y Colombia con jurisdicción en las zonas fronterizas fin a afianzar la lucha y la coordinación operacional de todas las amenazas y factores de riesgo existentes, especialmente los grupos estructurados de delincuencia organizada transnacionales. Finalmente, los ministros Padrino y Velázquez instaron a sus equipos técnicos a continuar trabajando en conjunto fin fortalecer la cooperación en materia de defensa entre ambos países. Dado en Caracas a los once días del mes de mayo dos mil veintitrés. Firman por el Ministerio de Defensa de la República de Colombia, doctor Iván Velázquez Gómez. Por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, General en Jefe, Vladimir Padrino López. Reafirmando esta disposición de paz entre ambas naciones y en la región fronteriza. Allí, las imágenes que muestran ambas autoridades, Venezuela y Colombia, levantan las banderas de la paz, de la hermandad, de la cooperación en materia de defensa, en materia de seguridad. Declaraciones a los medios de comunicación social. Esta es la tercera, el tercer encuentro ministerial entre ambas autoridades y los ministerios de defensa de Venezuela y Colombia. Muy buenas tardes a todos y a todas. Hemos tenido, y no es un lugar común en la expresión, sino con absoluta sinceridad, una muy fructífera reunión con el señor ministro, el general Vladimir Padrino. Reunión en la que no sólo revisamos de las acciones que se han desarrollado desde Venezuela, en contribución con la preocupación grande que tenemos en Colombia respecto del crimen transnacional, de las organizaciones armadas ilegales que cruzan la frontera y tanto realizan acciones delictivas en territorio venezolano como en territorio colombiano. De grupos de delincuencia común que afectan la seguridad y la tranquilidad de nuestras poblaciones colombianas, venezolanas, digamos mejor, colombo-venezolanas, porque conforman una identidad binacional, por cuya mejor situación, por cuyas mejores condiciones de existencia estamos comprometidos, tanto el gobierno venezolano como el gobierno colombiano. Revisamos, decía, de acciones que se han desarrollado con las Fuerzas Armadas venezolanas, del intercambio de información indispensable y cómo podemos mejorar también esa información, indispensable tanto para las acciones de las autoridades venezolanas en su territorio, como para las acciones de las autoridades colombianas en nuestro territorio, pero también de cómo adelantar operaciones combinadas de manera que sea mucho más eficaz la lucha contra la criminalidad en la frontera. Hay un mucho mejor entendimiento, vamos avanzando y avanzando muy bien en el entendimiento que se da en las comunicaciones que se generan entre las autoridades territoriales venezolanas y las autoridades territoriales colombianas, que va a generar sin duda un accionar mucho más eficaz. Le transmitía al señor ministro Padrino este propósito, que es una decisión del presidente Gustavo Petro, de enfrentar las finanzas criminales con la mayor contundencia posible, como lo venimos haciendo en Colombia y se viene haciendo en Venezuela, como una manera de debilitar organizaciones armadas, la criminalidad en general, pero organizaciones armadas a las que el gobierno colombiano les ha extendido generosamente la invitación para sumarse a la paz y cómo esa afectación de las finanzas criminales contribuye sin duda a este propósito de la paz total, que es un programa insignia del gobierno colombiano. Adicionalmente, y en esta demostración del estado de nuestras relaciones, del nivel al que hemos llegado ahora y en el que vamos a seguir ascendiendo en la mañana de hoy, tres botes colombianos, tres embarcaciones que se habían desplazado hace años hacia territorio venezolano y que estaban entonces en poder de las autoridades venezolanas, pero igualmente tres fusiles que estaban en poder de autoridades colombianas pero pertenecen a Venezuela, se hizo en la mañana de hoy la entrega por autoridades militares venezolanas a autoridades militares colombianas. En algo que, como bien lo decía en nuestra reunión el ministro Padrino, debió hacerse hace mucho tiempo, pero que desafortunadamente e igualmente convinimos en que no vamos a estar refiriéndonos al pasado porque tenemos un futuro por construir y estamos en esa construcción de futuro, pero que desafortunadamente por situaciones ocurridas en el pasado que nunca debieron suceder, apenas ahora se hace esta recíproca de evolución de los elementos. Estamos pues muy satisfechos de esta reunión. Continuarán nuestros comandantes, nuestras autoridades en los territorios, fortaleciendo también las comunicaciones y las acciones. Vamos avanzando con bastante seguridad, con bastante firmeza en el fortalecimiento de estas relaciones bilaterales. y nuestra gratitud que debo expresar, además, para concluir al señor general Padrino por la acogida que hemos tenido, realmente nos sentimos muy bien recibidos en Venezuela, tanto el general Padrino como todo su equipo y esperamos que pronto también el general Padrino nos visite en Bogotá y vamos en este proceso de restablecimiento pleno de nuestras relaciones y de nuestras confianzas. Bueno, muchas gracias, señor ministro, doctor Iván Velázquez Gómez. Quiero reiterarle nuestra más calurosa bienvenida aquí a Caracas, a esta capital venezolana, y, bueno, estrecharles su mano, como lo hemos venido haciendo ya desde el 22 de septiembre. Fue nuestro primer encuentro. Este sería, pues, nuestro segundo encuentro, a pesar de que hemos tenido contactos en la límite fronterizo con las autoridades colombianas, mucho más adelante, Alberto, en noviembre nos reunimos con las autoridades militares allá en San Antonio del Tachir, y, bueno, y esto significó un punto de partida, punto de partida necesario para ir escalando en el desarrollo, en el comercio. Son más de 30 actividades, 30 actividades de carácter diplomático, político, comercial, militar, de las fuerzas de seguridad, migratorias, etcétera. Son más de 30 actividades registradas, tiene nuestra Cancillería, de estos encuentros que lo que hacen es sumar al ímpetu, ¿no? No podía ser de otra manera, no podíamos seguir en aquella ambivalencia inútil que nos arropó por varios años, por varios meses, varios años, y que hoy, pues, estamos retomando con bastante conciencia nacionalista, regionalista y con todo lo que está por hacer de aquí en adelante. Es casualidad que nuestro padre Bolívar, Simón Bolívar, hace 193 años estaba renunciando a Colombia, al gobierno de Colombia. Estuve viendo las efemérides, bueno, me llamó mucho la atención. Y el presidente Petro, en un acto, una conferencia internacional para el diálogo político en Venezuela, al cual le damos nuestros aplausos y además nuestro agradecimiento al presidente Petro por esa iniciativa. El presidente Petro decía, pues, que estaba embargado por una nostalgia, un maravilloso discurso, una nostalgia de no poder haber alcanzado el sueño de Bolívar, sueño total, regional, aquella potencia geopolítica, continental, suramericana, con un, con el canal de Panamá, allí en territorio colombiano, con un pie en el Pacífico y otro pie en el Caribe y en el Atlántico. Decía él, pues, él hablaba de una nostalgia. Yo pienso que nosotros estamos en un estado, además, porque recordar que hoy, 193 años, el padre libertador, después de tantos esfuerzos, se, bueno, tomó la decisión de renunciar. Tomó la decisión de renunciar. Se hace 193 años. Entonces, esto nos da mucho, mucho esfuerzo y mucha motivación, señor ministro Velázquez, porque así como renunció nuestro libertador hace 193 años, por las circunstancias que todos conocemos, lamentablemente, bueno, hay una voluntad hoy en día, 200 años después, de retomar los caminos, los caminos de Bolívar, de integración, de solidaridad, de complementariedad, de amistad, sin cartas bajo la manga. Es importante, pues, que todos estos encuentros van generando confianza, que era una de las cosas que hablaba inicialmente con el ministro Velázquez, cuando tuvimos nuestros primeros encuentros. generar la confianza poco a poco. Yo le decía que aún cuando iba a ser un poco tortuoso, aún cuando eso iba a ser tortuoso, bueno, nosotros nos hemos abierto de brazos para recibir nuevamente los saludos, la complementaridad, la solidaridad de ambos gobiernos, de ambos pueblos, de ambos pueblos. Pero así como pasó hace 193 años aquella indicación, pues, de nuestro padre Libertador, también hace 200 años, hace 200 años, ya entraba, José Prudencio Padilla, neobranadino, ya entraba al lago de Maracaibo para las sucesiones, actividades, que por cierto van a cumplirse 200 años, de la batalla naval del lago, que esperamos, pues, celebremos de manera conjunta, todos. Un gran evento, un gran hecho histórico que nos une, que nos une mucho, un gran evento histórico. Así que, bueno, ahí está, pues, igualmente, Nariño, Antonio Nariño, cumple sus 200 años ahora próximamente, en los meses subsiguientes. Un hombre de Estado, un hombre de luces. Decía Nariño que no hay, no hay una cosa mejor sino seleccionar los hombres de luces para llevar los Estados a buen puerto, a un puerto seguro. Antonio Nariño. Así que, doctor Velázquez, como usted lo ha dicho y como lo recoge el acuerdo que hemos firmado, no hemos hecho sino fortalecer. Y estamos, en conversación privada, estamos asombrados y admirados de la celeridad. No voy a hablar mucho de esto porque incluso en la reunión exigí más celeridad en los procesos diplomáticos, comerciales, de interacción, de integración, etc. Pero hablando en privado, estábamos admirados de lo rápido que hemos avanzado y de cómo hemos sanado aquellas heridas para avanzar, para construir nuestro futuro, nuestro bienestar colectivo, nacional. No es cosa del presente nada más. El tema de la violencia se ha radicado allí en los espacios fronterizos y desde que se dieron los encuentros entre los dos presidentes que acordaron políticamente los avances en todas las áreas, yo debo decir con responsabilidad que ambas fuerzas militares, ambas fuerzas policiales, de lado y lado, han asumido esto con una grandísima responsabilidad y una vehemencia que nos permite a nosotros labrar un futuro allí, en el... allá en el fondo, en el horizonte. Así que nosotros vamos a continuar, vamos a continuar comunicándonos, vamos a continuar haciendo el trabajo en el territorio por nuestra parte, en la reunión que sostuvimos, el comandante estratégico operacional, el general en jefe, Domingo Hernández Lares, explicó ampliamente todas las operaciones militares que estamos conduciendo en la región fronteriza y en todo el país, bueno, para liberar, como ha sido instrucción de nuestro comandante en jefe, liberar de terroristas, de grupos armados, en todo el territorio nacional, sean de donde sea, vengan de donde vengan, llámese como se llame. Ningún grupo tiene la moral ni tiene la autorización para permanecer en espacio soberano venezolano y va a ser combatido con toda la fuerza. Nosotros celebramos al mismo tiempo todos los esfuerzos de paz que hace el presidente Petro y su estrategia, pues, de paz total para que más temprano que tarde ambos pueblos estén signados por un abrazo de solidaridad, por un abrazo de sinceridad, de amistad, de hermandad, fuera y muy lejos de la violencia. Así que, doctor Velázquez, sea usted bienvenido. Quiero transmitirle nuestro saludo, presidente Nicolás Maduro, a todo el pueblo colombiano, al presidente Gustavo Petro y en lo particular quiero transmitir mis saludos a las fuerzas militares de Colombia. Debo expresar también que nos hemos solidarizado con la pérdida, el asesinato vil de soldados colombianos. Nos duele tanto como ustedes. Y, más temprano que tarde, repito, nosotros debemos estar ocupando espacios libres de violencia y mucho más adentrados en el corazón de ambos pueblos, que es un solo corazón, el corazón de Colombia, la grande. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo sincero y nuestro saludo y el saludo del presidente Nicolás Maduro Moros. Muchas gracias. Bien, han sido las declaraciones de los ministros de defensa de la República Bolivariana de Venezuela y de la República de Colombia y han dejado por sentado esta firma de la declaración conjunta entre ambas naciones. El tema que se ha puesto sobre la mesa el día de hoy está vinculado a la seguridad fronteriza, a la defensa, pero un punto en el que ha hecho referencia el vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, general en jefe, Vladimir Padrino López, haciendo referencia a garantizar la paz entre ambas naciones en la zona limítrofe y en los más de 2.000 kilómetros de frontera común que comparten ambas naciones. Es parte del contexto, destacaba el vicepresidente sectorial, que este es el segundo encuentro entre ambas autoridades y el tercero entre los ministros de defensa de ambas naciones. Con estos datos y con estas imágenes retornamos el contacto al estudio. Adelante.